Muy buenos días y bienvenidos a Vlogmes Día 1 ¿Cómo están mis chicos? Ya los extrañaba bastante tiempo sin grabarles un vlog Pero ya tengo como que bastante tiempo ahí anunciándoles ahí en las redes sociales de que ya se acerca Vlogmes Es un video todos los días en el mes de diciembre Así que síganme, suscríbanse si aún no lo han hecho Aquí llegamos mis chicos al SWAT Perros, sobreduedas, pulgas, como ustedes lo conozcan Y ya se bajaron, ya llegamos aquí con mi mamá y con Jorge y Dorian Hoy cumpleaños, estamos bien contentos, al ratito van a ver a dónde lo vamos a llevar Quería saludarlos mis chicos Bueno ya, ¿es todo lo que tengo que agarrar? Sí, creo que sí Aquí me vengo con mi mamá Y aquí está Jorge Hola, hola Aquí está Dorian, di hola ¿Qué es lo que venden aquí? Venden de todo Cobijas, platos, vasos, ropa, juguetes Ya salimos de aquí de SWAT Mi mamá compró platos ¿Qué más compró? ¿Qué es Navidad o la corona? La corona está Eso fue el que compró Oh sí, la bolsa Y saben que yo nomás compré dos carritos para Dorian, estaban a 50 centavos los carritos Eso fue todo lo que compramos Y se me había olvidado que también compramos este piñalén Ah mira Dorian, enseña tus carritos lo que te compró mami y daddy Esos carritos te compramos ¿Te gustaron tus carritos? ¿Sí? Mira este que bonito Me gustó este porque está bien colorido Y luego se le levanta la tapa Ya no miro cuando pasó el metro ahorita Vean se le levanta aquí, se ve el motor Y esos me gustan porque están como pesaditos Como los carros más antiguos estos Saben que nuestro próximo destino Tal vez vamos a llevar a Dorian a la pizza Pero no sé si vamos a ir a la pizza primero O si vamos a ir a comprar Mi mamá me va a comprar una paleta de maquillaje Que he querido por mucho tiempo Y solamente la venden aquí en la tienda de Ulta Aquí en Phoenix Porque no la venden allá en el pueblo donde vivo Así que ahorita vamos a ir Qué emocionada Qué emocionada estoy Ya quiero ver cómo se va a ver ¿Y eso significa que te volviste a la casa? Sí, hoy ¡Wow! ¡Estoy bien! Mira mami Aquí está mami Mira mami ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Que los cumpla! ¡Que los cumpla! ¡Que los cumpla! ¡Que los cumpla! ¡Feliz! ¡High five! También contento de llegar tantas cosas que... Sí, ¿verdad? ¿Qué es eso que le pusieron ahí atrás? Ah... No sé Para que no se pierda Somos los primeros Parece como si hubiéramos reservado todo este lugar para nosotros solitos Y todavía no tienen la ensalada lista Pero ahorita nos van a poner la pizza aquí ¡Oh wow! ¡Look honey! Ya se están moviendo los monos allá ¡Mira! ¡Mira Chucky Cheese! Somos los únicos aquí dentro de Chucky Cheese Mis chicos Trajimos a Dorian por su cumpleaños Creo que no les había dicho eso ahorita Y vean mi granito Tuvo que aparecerse El día de hoy Ahorita vamos a agarrar nuestras bebidas ¿Qué tal? Así son los baños aquí dentro de Chucky Cheese ¿Qué quieres? Ahorita los traigo yo Acaban de poner esta chicos Nunca había visto Jamás había visto esta Esta es macaroni con queso y con chetos ¡Qué cuñoso! Ay tienen una dulce Que nadie la ha tocado ahorita Porque todos estamos ocupados comiendo pizza Ya llegó más gente Si conocemos los únicos Pero estas son las pizzas nuevas que tienen Que nunca había visto Voy a agarrarme esta de macaroni con queso Creo que también me va a gustar esa Y también voy a agarrar unas de piña La nutita ensalada Un poquito ensalada Aquí está mi pizza Esa es la pizza con cheetos Le corté un pedacito para darle a tu bien Pero voy a probarla ¿Sabe buena? No sabe chetos Sabe buena pero si no tuviera los chetos Es que me gustaría comerlo aparte eso Me gustan más a mí las pizzas con los vegetales Pero sí está buena Sí está buena Oh ya la subieron No, ya la subieron Si tuvimos que tener un accidente Bien Bien Suave Bien Ya terminamos de comer Así que nos vinimos aquí A jugar los juegos Pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale Pégale Dorian ¡Suscríbete! ¡No está tan mal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por jugar! ¡Ah, poco ya! ¡Pues perdiste! ¡No, no la hice pero quiero intentar otra vez! ¡Qué mal! ¡Gracias! ¿Tú quieres intentar ahorita? ¡No! ¡Yo no soy bueno para eso! ¿Cuál? ¡Wishbone! ¡Aquí era donde estaba llegando 10! ¡Oh! ¡Como que ahí más o menos! ¡Dime! ¡Suscríbete! 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 ¡Se va a querer acabar las monedas de Dorian! ¡Jejeje! ¡Mira me di un boleto por cada pérdida! ¡Cada intento! ¡No! ¡No la hice! ¡Está complicado! ¡Pero estás sabe de que este juego lo tienen como... ¡Un grande! ¡Para jugar en casa! ¡Pero no sé que otro juego podremos pagar! ¡No! ¡No! ¡Y esto! ¡No! ¡No! ¿Qué vas a poner en la tabla? ¡No! ¿Lo puedes parar, no? ¡No! ¡Nos vemos! No vemos! ¡Y si cae cae monedas! ¡Si! ¡Cómo no! No lo creo! ¡Mija! ¡Suscríbete de moneda! ¡Sí! ¡Obviamente! ¡Si! ¡Si no! ¿Cómo vas a volver a meterla acá adentro? ¡No! ¡No! ¡Qué guay! ¡Yeah! ¡Wow! ¡Gracias! 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 ¡Yeah! ¡Yoohoo! ¡Yoohoo! ¡Gracias! 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 A ver qué suerte me toca... ¡Hey mamá, aquí estamos! Tienes que prescar la botana ¡No! 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 Fíjate! ¡En eso mira! ¡En ese super bonus! ¡Ahhh! A miliosegundo antes Vamos a intentar este juego aquí No sé de qué trate Seleccionar cuál Oh, mira, aquí está mi amor Número dos Número dos, cual sea Parece que no se nos sale la comida Porque ya comemos mucho Dice que es para dos personas Y que parece que va a temblar esto Que te detengas, porque va a temblar Wow, qué sable Dice que se puede agarrar aquí en los lados Sí, pues no recio, pero sí Guarda el celular Guarda el celular, digo Agárrese No, sí le da chance de guardarlo Hoy Hoy Ya salimos de aquí mis chicos Del Chuck E. Cheese Y no agarramos nada con los boletos Porque dice que lo podemos guardar Y que no se expiren No tienen fecha de vencimiento Creo que para otra vez que vengamos Vamos a juntarlos Y a ver que jueguito le agarramos a Dorian Ahorita vamos En rumbo para ir a agarrar el pastelito De su cumpleaños Les enseño como Mi mamá nunca ha probado los cafés de aquí De la QT Así que le dije que ahorita vamos a pasar a comprar Ya los ordené aquí por teléfono Así que voy a pasar a ver si ya están listos Así es como se ven los cafés Vamos a ver Primero hacen el café aquí en esta máquina Y ya luego lo hacen en la licuadora Le ponen el hielo La leche Y el chocolate O lo que se vaya a ocupar el caramelo Y el batido Thank you so much ¿Cómo sabe el café? Está bueno Sí Mi mamá agarró de caramelo A ella le gusta el café de caramelo Y es el frappuccino El que viene como raspado Sí Y Dorian ya se durmió Está bien dormidito Se cansó de tanto estar caminando Y jugando ahí en los juegos ¿Qué le pareció el juego más ese Donde empezó a temblor? No está bien A mí me pareció bien suave ¿A ver que sí? Sí Estamos en un columpio En donde se movía Se movía Sigue Se moviéndose Ajá La acabo de enseñar el video a mi mamá Donde Doña Leti y Liz me mandan un video muy bonito Mandándome unas felicitaciones para mi cumpleaños Hola Mireya Feliz cumpleaños ¿Ready mam? Hola Mireya Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Mireya Happy birthday to you From Las Vegas Mireya Happy birthday Amiga Felicidades Hasta luego Bye bye Es que mi mamá me pregunta Porque mi mamá y yo siempre los domingos Nos vemos almuerzo con Doña Leti Pero lo vemos No más que este domingo no lo hizo Porque se fue a Las Vegas Doña Leti Se fue con su familia y con Liz también Entonces Ellas dos tienen su canal Por si no las conocen Pero yo pienso que Casi estoy segura que ustedes ya las conocen Doña Leti hace videos de recetas Recetas muy ricas Y ya tiene años, años haciendo varios videos Así que Tiene que Tiene de todo, de todo en su canal Recetas de todo Así que váyense a visitar A visitar su canal Y también suscríbanse A su canal de ella Y también Su hija se llama Liz Y ella es la que le ayuda Con los en vivos Y le ayuda con todo De sus videos Los domingos Porque los domingos Hacen un en vivo Donde están haciendo un almuerzo Y aparte Ya después se sientan Se sientan y hacen su Su comidita Comer Luego comen Y bien rico Ah bueno entonces Mi mamá me estaba preguntando ¿Ya no has visto Doña Leti? Porque Luego me la paso viendo Sus videos ahí en YouTube Y le cuento a mi mamá Porque los domingos Cuando nos juntamos Mi mamá Y es cuando vemos A Doña Leti Entonces Y ya le voy contando De otros videos Oh Doña Leti apenas subió Esta receta o algo Entonces ahorita me preguntó Y le dije Que crema Me mandaron un Un video Felicitándome para mi cumpleaños Y ahorita se lo acabo de enseñar Estaba bien emocionada No me lo podía creer Imagínense Ellas bien ocupadas Allá en Las Vegas Divirtiéndose Y se acordaron De mi cumpleaños Y me mandaron ese video Un beso Y un saludo A mi Doña Leti Y a Liz Muchísimas gracias Creo que ya ni les enseñé El pastel Pasamos a la pastelería A comprarle un pastel A Dorian Es de Mickey Mouse Porque últimamente Ha estado como que Le ha estado gustando Mickey Mouse Luego dice Mickey Mouse Mickey Mouse De hecho Es la semana pasada Creo que fue Cuando fuimos al centro comercial Y le dije A Jorge Vamos a pasar A la tienda de Disney Store Llegamos Y el Abrazando a Mickey Mouse No lo quería soltar Así que le compramos Un Mickey Mouse Mickey Mouse Mickey Mouse Mickey Mouse Mickey Mouse Mickey Mouse Entonces voy a estar Compartiendo un videíto De eso Y si Por eso Ordenamos el pastelito De Mickey Mouse Y fuimos Un poquito más allá De Phoenix Por el pastel Y había mucho tráfico Pero ya vamos De regreso a casa Actualización Update Aquí Ya pero me termino Mi café Amaya se terminó Su café ¿Verdad? Sí Y Jorge ¿Ya? Ya Yo soy la más lenta En esto Pero ya voy Está bien rico Que bonita Que bonita Que bonita las agarraderas Wow Nunca había entrado A una tienda Tan grande Esa es la paleta De maquillaje Que le dije a mi mamá Que había querido Por mucho tiempo Y ella me dijo Te la voy a comprar Dice para tu cumpleaños Así que venimos Por ella Estoy bien emocionada Vámonos a agarrar Salimos mi mamá y yo Gracias mamá Muchas gracias Sí Venimos aquí A comprar La paleta de maquillaje Porque allá No la tienen Ve la bolsita Rosita que me dieron Está bien grande Esta tienda Chicos Voy a bajarme Aquí bien rápido A comprar unos globos Para Dorian Para su cumpleaños Aquí en la tienda Del dólar Y también voy a ver Si encuentro un moño Para su regalo Para ponerlo así Pero En eso sí Hay un moño grande Bueno Mami Mami Los amarré Para que Cuando abro Mi la cajuela Los amarré Para que No se vayan a volar Mami Un señor Bien amable Me dijo Pásale Pásale Enfrente de él El último Tuve que esperar Estos nuevos Porque los globos Me los tuvieron Y luego No los podían inflar Porque Cuando son nuevos No entra La pipita No entra Ella pensaba Ella pensaba Ella pensaba Que no tenía gas Entonces le cambió A otro tanque Y el otro tanque No tenía gas Pero el otro El que sí tenía Lo cambió Porque pensó Que no era Que era el gas Pero no Todo el tiempo Todo el tiempo Así pasa Cuando uno anda A las carreras Siempre pasa esto Y ya entonces Dijo Ah si tiene gas Cuando lo volvió A cambiar Y dijo No es que Es la cosa Que está bien pegado El globo Está bien pegado Ahorita vamos Todavía no saben Pero le vamos a tronar Unos Cohetes O no sé Que trajo Mi cuñado Y mi suegro Ok ¿Dónde pongo la cámara? 1, 2, 3 1, 2, 3 Nada, nada Nada Mira, mira Otro Ahí cerquita Mira, mira Se acabó Mira Otro 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 Y ya Y se abre Mira Mira Se acabó Le dio mucho miedo Mis chicos Y hasta Estos espantosos Mira Ya se acabó Se acabó Se acabó Se acabó ya Sí, se acabó Pobrecito Ya está Ya Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está No Salió corriendo Para allá Dijo que Llorando ¿Cómo Estás Llorando? ¿Sí? ¿Eh? ¿Se acarró? Ajá Pues Le dio un pie Mira Que eran cosas Que todavía El niño Ni siquiera Quiero hola sí no qué es qué es wow un carro mira pero en donde dice yo no veo nada mira que suave mira mira wow y suave y suave y suave Que suave Que suave Parece celebri Uno Uno Dile gracias tío Freddy Toma, toma Jorge lo está haciendo con el control Porque él todavía no sabe Aplazarle Ah, hasta se mueve el volante, mira que suave Que suave Poco a poco más regga Si 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 Se Si 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 Con Si Si Se acabó. Ya se acabó. Sí, mira, ya. Los quito, los quito. A ver, tu pancita está de fuera. ¿Tu pancita? A ver, mira, tu pancita. Tu pancita está de fuera. Se acabó, se acabó. Muérdele. Muérdele, Kira. Mordida, mordida, mordida. Que le muerda. Ya, ya, ya lo probó. Bueno, mis chicos, ya se va mi mamá. Buenas noches. Nos vemos mañana, ma. Nos vamos a despedir, mis chicos, para... Por el día de hoy. Cuídense mucho. Espero que se la hayan pasado bien con nosotros. El primer día de Vlogmas. El primero. ¿Son cuantos? ¿31? No sé si es el 25 o el 31. Sí, es el 25. Parece que es el 25. Pero creo que lo he alargado. Pero a lo mejor terminamos el 25, no sé. Pero hasta luego. Bye. ¡Muy gracias! Ay, gracias.